Ellos son los venezolanos Raúl y Alfonso, el primero músico y el segundo independiente dedicados a lavar carros en Cali. Doy clase de guitarra, batería, conga, timbal, por la noche en domicilio en el poblado. Como asientos de venezolanos, la crisis de ese país los trajo al valle, en donde el gobierno departamental mantiene activado un plan de atención. Hemos atendido 300 retornados y allí en este grupo también hay venezolanos que han venido al Valle del Cauca. Hay un subregistro que queremos trabajar e identificar con la Cancillería y con Migración. Espero primero terminar de establecer mi carrera como músico, que se me sigan abriendo las puertas. Que nos ayuden con los documentos, que uno pueda trabajar tranquilo aquí. En la terminal de transporte de Cali, la policía tiene un registro de aproximadamente 16 familias. Hemos solicitado desde el gobierno departamental y de la Cancillería a Migración que coordine y articule con el municipio de Cali con el fin de poder tomar decisiones. Ante la situación, la gobernadora del Valle, Lilian Francisca Toro, convocará urgentemente al Consejo Departamental para la Atención de Migrantes.